¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy VIII. Ya casi por terminar, vamos directamente al castillo de Artemisa. Bien, todos lo logramos, dice Skwole. Wow, ¿este es su castillo? Finalmente, dice Selfie. Nunca había visto algo tan creepy. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuál es su cara? ¿Crees que realmente ella vive aquí? O cual sea que sea su cara. Hemos llegado hasta acá, tiene que estar aquí. Así que este es el futuro. Aquí es donde Artemisa reina. No sé qué está pasando, pero desde que estamos aquí... Creo que aún tenemos tiempo para terminar nuestro trabajo. Creo que aún tenemos tiempo para terminar nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer, Skwole? Definitivamente nos dividiremos en dos equipos. Ok, ya están divididos. ¡Uy! ¡Uy! Dice, los poderes de los equipos han sido sellados por los sirvientes de Artemisa. Los siguientes poderes han sido sellados. Ítem, magia, draw, command ability, limit break, resurrection, save. ¡Ah, incluso save! Los poderes serán sellados mientras los equipos estén dentro del castillo. Ok. Pero mientras tenga... ¡Ja, ja! Sí lo encuentro. No es más que suficiente. Bien, vamos por el primero. El primero está acá abajo. Si no me recuerdo. ¡Uy! Ya no me acuerdo. A ver aquí abajo, ¿no? Obviamente no. El sello ha sido temporalmente roto. Ajá. Supongo. Ok, vamos de nuevo. Entonces. El primero era uno fácil. Exacto. Está aquí luego. Tanta fuerza como pueda. ¿Por qué más no va a subir de nivel? Entonces no pasa nada. Vámonos. ¡Enfrenta mi ira! Forseeking thy seed of power. Por la búsqueda de ese sello, o ese poder sellado. No importa el carajo. Estás muerto. Ah, mira. Moj sigue. ¡Ja! Qué fácil te quita la cara. Bien, es el primero Faltan varios, pero ya llegaremos ahí Me da un Megalixir Ah, claro que no puse las habilidades, me lleva pifas ¿Cuál quiero? Buen punto Este... Comand Ahora sí No manches, ¿cómo crees que desperdicie 30? Pfff, terrible Not Rush No, no, de verdad que soy un Herop Bueno, esto no está tan mal porque ya casi terminaba Que actuar sí, o sea, sí me dolió tremendamente Prefiero poner Defend, Lock, lo que sea Autoprotect, bien No, Cerverus tampoco Element Defense por 4 Es que era ese, forzoso Alexander no, también era Element Attack Pfff, no, bueno Me perdí a todos, Cerverus Pfff, puta madre Status Defense, también Pandemon así está bien Leviathan, también está bien Ya de bien fuera los demás, pues ya Aprendieron todo, ¿no? Ah, terrible Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Este, ¿qué más sigo a utilizar? Junction Creo que ya, ¿no? Hit Lock ¿Qué te dará más suerte? 11 14 8 31 Ah, última, claro Mira, 23 Triple Claro Meteor No, pues ninguno de estos 11 9 14 Pues creo que Holly Lock 31 33 39 40 Pain Glissaga, mira Ni tan mal 79, última 59 Aura Mira Vamos a ponerle Aura Ahora, creo que Aura Es bueno para otra cosa, ¿no? Aparentemente no Bueno, no importa ¿Qué más? No, no ha cambiado Ah, pero Zelda tiene No, todavía no Skull Ah, bien, ya tenemos aquí Ok Entonces Mejor vamos a ponerle Uff, eso no hubiera estado bien Yo creo que Pain Por un lado Confucius Sin duda Break Pues no Aura Ahora que Ah, Meltdown Este, este Evita Meltdown Pues sí Supongo que está bien Life Es una Holly Ah, 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 ah Yo prefiero Protección Sí, sobre todo Ah, pero Ah, pero No, eso no me interesa En realidad lo que nunca me interesa con Skull Es que tenga defensa contra Pues sí, Aura Ahí está, ¿no? Bueno, yo creo Vamos, pues Aquí hay otro que está más o menos Más o menos fácil Oh Esto es para la última weapon Monsters pueden ser escuchados Rumeando Bueno Sí Rory Ah, te dame un minuto Ah, mira Ok Bueno, en realidad tienen 50 segundos 49 48 Aún no Pero ahora vamos a lo de las pinturas Ok Este es bonito Intervillium Sleep Intervillium The title is It is to faint to read Ok Aún está muy borroso Aquí, ¿qué tenemos? Ignus Fire Ignus es fuego en latín Inandantia Eh, inundación Sí, para todos aquellos que se pregunten Sí, efectivamente Se dice que hablo en latín Iudiquium Ah, Iudiquium Es juez O bueno, sí, juicio Luego Vigilium Watchman O vigilante Vividarium Así es Jardín Ah, sí Que nadie puede Hacer draw Pero yo tenía los comandos, ¿no? No elegí comandos Vividarium es lo que nosotros conocemos como vivero Viator Mensajero Así es Por eso Aviador Venus Amor Por eso Venus Era Afrodita Pero en la Mitología romana Y obviamente los romanos hablaban latín Sifias Pez Pez Espada Eso no me lo sabía Serampeliane Yo Serampelinae Serampelinae Eso sí, tampoco No, no es cierto Sí, Fernando habla latín Aunque sí, llevé latín Durante un tiempo Estuve aprendiendo latín Ya saben, cuando uno no tiene nada que hacer Ahora, ¿qué hago? Pues voy a aprender latín Sixtus El sexto Three line rolls Sixtus Sí, bueno, es un cruce de cambio Bueno, sí Y luego tenemos Inaudax Cobardía O sea, sería sin audacia Ok, ya están todos, creo Esta ya la vi No Ah, sí, era Venus Aquí falta una Esta cuál era Ah, sí Ignos ¿Y ya? ¿Son todas? Ok Entonces vamos a ver El título es El título de esta pintura es Ay, en la madre Obviamente fuego no es Interviglium S-ta madre Juicio Judicium ¿Me suena? O al menos que sea mensajero Viator Podría ser mensajero Pues parece Ah, vamos a ver Juicio Ah, el juicio Uta madre Viator No 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 Ah, cabrón ¿Qué hay? ¿Hay un jardín? Pero eso no parece un jardín ¿Una inundación? Podría ser una inundación Sifias No Inundación No ¿Qué hay? Es que esto sí es una inundación ¿No? Eso es seguro No hay fuego O no se ve fuego Creo que Juicio sí es Ligidarium Porque parece un Cobardía No Sixtus Tres caminos Pues no veo Tres caminos Tampoco veo un vestido rojo Sifias Un coveado amor ¿Cuál era Sifias? Hasta no me acuerdo Eh Bueno, vamos a ver Vividarium Ed Ed Se traduce como I Jardín O Ed Duerme El mensajero En el En el jardín Duerme un mensajero Ok Oh, mira que lindo Bueno, pues Atarle Átomos Aunque no tienen nada No a todos Se les puede robar Qué raro Mira Saca un hijito Hola Estúpido Pero no pasa nada Bueno Sí pasa Pero no pasa O sea No pasa nada 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 Nada Es Todo Los ¡Uy, otro hijito! ¿Pues cuántos hijitos puedes sacar o qué? ¡Otra! Ah, bueno, sí no está mal. ¿Pero no le había puesto Recover a Squall? O sea, ¿por qué se saltan los comandos? O sea, si ya había elegido como objetivo Squall en el pasado, ¿por qué no me respetó? A ver si no entiendo, pero bueno. Tiene bastante HP, ¿eh? Bueno, HP y defensa. Ah, pero es que no tengo los límites, entonces tampoco es así como muy bueno que... O sea, ya de por sí hace counter, o sea, drain de counter. Eso sí ya está muy manchado, ¿no? Y está matando a sus hijitos. Pobrecitos. ¿Sí sabe qué es? Oh. ¿Qué es eso? ¿Se le conoce como violencia? ¿Violencia infantil? Amiga, cañón de puro guácala. Ah, espero que sea la cabeza y no sea el ano. Guácala, sí fue el ano. Qué asco. Bueno, ya se murió. Qué bueno. Para atacarme con el ano. Mira, elemento tank. Autoprotect de Bahamut. Límite, por supuesto. Bah, ¿en serio? Es que ya lo cambié. Con razón. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más queremos? Bueno, queremos pasar al siguiente. Que es este de acá. Aquí había que hacer algo con... No, nada. Ah, las... No, a ver, espera. Aquí necesito la llave, ¿no? Armory key. Ok. ¿Dónde estaba esa? Ah, ya la vi. Ah, claro. Pero quedó encerrado. Nadie puede hacer draw. Sí, no hay problema. Te enfrento. Uy, ya le quité el pain. Ah, no. Sí se lo dejó a Skull, ¿no? Nada más le dejé, este... Confius. O sea, bueno, le quité Confius. A ver. Oh, oh. Fiscal attacks. A ver si Dark Side sirve. No, tampoco. Vamos a ver si tiene protección a muerte. Obviamente va a tener. Pues sí, ya sé que... Ataques físicos. Pues sí, pero no tengo otra cosa que atacar. Uy, entonces esto va a ser una pelea larga. Ahora, no sé si los límites se cuenten como ataques físicos. Pero pues tampoco es que tenga otra cosa para atacar. Creo que la manqué un poco. Aquí se hubiera sido bueno, entonces, primero los Guardian Force. No le hago nada de daño. ¿Qué más podría...? ¿Puedo escapar? Sí. ¿Cuánto tendrá de HP? Es una buena pregunta. A ver si el Lionheart hace algo. Creo que sí, el Lionheart se pasa por los collones, ¿no? Esas restricciones. Porque no cuenta como daño físico. No, también, güey, vale más. Si cuenta como daño físico. Pues sí, claro, digo, tiene sentido. Mira, sus pompitas. Tiene sus pompitas, yo he este mismo. Bueno, el 400. Ah, pues espada ya no tiene. Ah, pues espada ya no tiene. Mocos. O sea, ya entonces se pasa por los collones eso de... De este, ya... ¿Del blind? ¿O por qué le pegó a Reynaud? Pues sí, yo sé que son inútiles. Ya deja de aparecer, maldito mensaje. Blasting Zone. Pues la Tierra se ve igual a lo que sea el futuro. Ahora, ¿no nos dicen cuánto tiempo en el futuro? Para ser honesto. Ah, ¿para qué la curé? Si Rinoa... Creo que Rinoa sí tiene... Ah, claro, hubiera utilizado Angelo. ¿Cómo no sé? Fated Circle. Sí, claro, porque Angelo utiliza magias. Tan bruto, cabrón. O sea, el Angelo... El Combined Angelo. ¿Cómo se llama, no? El... Angel Wing. Ah, sabía que algún día se iba a morir. Eh, mientras más grandotes, caen más duro. ¿Cómo? Mientras más grandes, más duro es la caída. Algo así. No, ustedes me entendieron. No voy a comentar de tanto. Solamente como... Diez minutos. Nada, mucho menos. Sí. No, menos. Como veinte. Diría nuestro... Ex-Preciso. Demon Armor. Pandemon, ¿no? ¿Dónde? Otra vez. Creo que debo ser cuidadoso con eso. Magia no, pero sí Guardian Forces. Pues a ver, Guardian Forces. A ver, entonces... A ver, a ver. ¿Qué iba a hacer? Hacia acá. Y ahora sí que apena lo que quiera. Defend está bien. Summon Magic, no. Este está bien. German también. También. Este está bien. Ya, 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 ya. Ok. Muy bien, continuamos, queridos hermanos. Está cerrado por el otro lado. Ok. Ahora, entonces, obviamente, la que necesito no es esta llave. Obviamente no. Y del otro lado está abierto, por el otro lado. Ok. Ok, bueno, vamos. Por acá, de las de acá. Ah, qué belleza, carajo. Ah, pero todavía no puedo salvarlo, ¿sí? No. Ahora ahí que haya lag, como porque hay lag, o sea. Ah, ya me acordé. Ah, bueno, ni tan mal. No, 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 no. Lo que estoy haciendo. Ah, ya la manqué. Terrible. Ah, bueno, ni tan mal. A ver. Vamos a la otra parte. Irving va a ser... Cell, como siempre. Skull va a ser Quistis. Selfie va a ser... Rinox. Ok. Se supone que todo queda tal cual, ¿no? Entonces vamos para acá, de las de acá. No vamos tan mal, creo. Qué bonito canto, maldita sea. Se da hasta. Es que por qué, o sea, de nuevo se laguea ahí, o sea, no tiene... No tiene sentido. Ah, claro, porque... No, mami. Ya la cagué. Porque tiene que ser, este... O sea, dos chicas es muy pesado. Entonces vamos a tener que cambiar. Ah, demonios. Aquí en donde estoy. La llave de él, baúl del tesoro. Ok, bueno. Ahorita llegaremos ahí. Eventualmente. Vamos a hacer la siguiente. Y ya con eso se abre. Yo sí me acuerdo. Con ese golpecillo. Ah, pero, 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 pero. Uf. Por poco y me... Y qué raro que no... Que no me haya salido... Que no me haya salido un enemigo. Ya sé que está roto, pero puedo abrirlo. Estamos en el sótano. Sí, vamos a... Entonces, necesito un grupo de tres mujeres. Creo que sí va a ser lo mejor. Usando... Whatever. I don't use it. I don't like it. Mega Spark. Mega Chispa. Estos chicos no me importan un carajo. Ay, cabrón. Bueno, para arriba, no? Angelo Roche. Eso fue rápido. Ok, ahora sí. Le quiero. Ok, ítems. Rocket Engine. Speedmaster 40. Ah, ítems. Sí, completamente. Sí, creo que es lo mejor. Ahora sí. ¿Por qué Scorpion? Ah, porque se curó. Claro. Aquí había un ítem, ¿no? ¿O no vamos a hacer el drop? Maldición. No. ¿No era utilizar la escalera y subir y no sé qué? Tanta palla, ¿sabes? Supongo que no. Ok, entonces, vamos de nuevo. Ya, ya, ya recuerdo. Entonces, no. A ver. Primero, entonces. Ya con eso es más que suficiente. ¿Qué? Y se supone que ya con el lever, bueno, con la palanca, pues, ya obviamente esto no se mueve. Entonces, tenemos acceso acá. Entonces, lo que sí hay que hacer. Es a Irving, Sail, Renova Selfie. Bien. Ni tan mal. Pues a ver, a ver si lo logramos. Y si no, vamos a tener que comenzar desde cero. Espero que no. Show me what you got. You regret fighting me. No es cierto. Ok. No tiene nada. Uf. O sea, te calmas. No mal. Lo voy a matar Ok, estoy en verdaderos problemas Ok, menos mal que Selfie tiene Treatment, Attack, Recover Ok, me hubiera esperado que ya tuviera El límite, pero todavía no Ya, cabrón, ¿cuántos brazos le van a salir? Qué asco Híjole, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Digo, sé que ya puede castear Full Life Tengo unos patrones medio raros Fulcure no Thunder, Fulcure no Fulcure, Fire Tundaga, Fire Silence, Fire Thunder, Silence, Blind Blizzara, Fire Fulcure no Float, Cure Tundara, Blizzara, Fulcure No, no estoy vivo Ni siquiera sé si exista Life Cura, Blind Blizzard, Drain Fire Fira Tundara Mita madre ¿Tendrá Life? No creo Ay, cabrón Fulcure ya Si no me voy a arriesgar Nomás Qué pesadilla va a ser esta pelea Yo creo que voy a tener que regresar hermanos Sí, porque no me acordé O sea, menos que No, este va a tardar 40 millones de años O sea, es un hecho que no me va a matar A menos que llegue a un punto así como de Como de, este A un punto de Berserk O de, este De agro Que sí me Me mate Pero el problema es que pues O sea, acá O sea, lo que le bajo es una No, pues es que da lo mismo O sea, es que no hay manera No hay manera de que Me pueda hacer daño Y si me encontraría me va a matar Y como no he salvado hace como 40 siglos Tendré que empezar todo de nuevo Ahora, a lo mejor eso es más rápido Que estar aquí Haciendo ataques petes Porque no aparece ni Devour Ni nada, o sea No, como se llama The End, ¿no? Se llama la La magia más poderosa Que de hecho creo que Esa magia incluso puede derrotar Hasta Omega Da, ya más O sea, tiene que matar justo A los que, este A los que pueden hacer más daño O sea, esa es la cuestión Charse Ay, cabrón No mames No, carajo Uy Uf Porque además O sea, sí, no Ni ítems Nada Es que ¿Para qué dejé el draw? Se todavía ni podía utilizarlo Bueno, yo creo que más bien Ahorita nos vemos, hermanos Ah, lo pueden creer Queridos hermanos A puro autoataque Y con Ah, selfie lo logró Impresionante Después No me tardé tanto, eh Eh, yo creo que me habré tardado unos Cinco o diez minutos Más o menos Elengard Ah, mira Defensa elemental por cuatro Órale, hay muy buenas habilidades Ahora sí Ah, Resurrection, claro Ahora sí Ah, hubiera hecho salvar Bueno, no importa Uf Ok, no vuelvo a dejarlos Entonces, ahora sí Vamos acá de las de acá Vamos a cambiar a la otro equipo No se olviden siempre de hacer estos cambios Yo sé que es una monserga, pero Si no lo haces Dale en mondá ¿Por qué? Porque pues obviamente Este, pues todo tu equipamiento Está aquí junto, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo A lo tuyo A lo tuyo Órale, güey ¿Qué esperas? Ah, pero qué bonito canto ¿A poco no? Y el que diga que no Que... No No, no, no Porque, pues ante todo el respeto Y bien, pues porque Es nada más para la Omega Ah, pero necesito Ah, pero necesito Ah, no Sí, está bien Ahí me acuerdo Aquí había algo, ¿no? Ah, sí Necesito la llave del baúl Del baúl de los tesoros Hermoso lugar, ¿eh? O sea, la verdad es que el diseño es Espectacular Sí, vamos a cambiar a la otra parte Ah, no, ni era por aquí Era acá De las de acá Ya me acordé Ja, 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 ja Y de nuevo, ¿la? Ah, china ¿Cómo? Ahí está Vamos a cambiar Ajá Por Cell Squall Quistis Selfie Reno Ah, solo es la llave Oh, perfecto Floodgate Floodgate Ah, creo que ya sé cuál es Todavía nadie puede robar Ok Ok, no pasa nada Está muy bien Está bueno Es Es este Pequeño puzzle Miren, hasta aquí creo que todo va más o menos bien No cancel Bueno, cancel Es que porque todas las palabras en inglés tienen que ser graves Porque no pueden ser agudas ¿En qué nos quedamos? ¿A dónde íbamos a ir? Ah, sí, ya me acordé Acá de las de acá Si se fijan A pesar de que se ve gigantesco Realmente son habitaciones muy pequeñitas O sea, las puedes Las puedes hacer O bueno Hacer Sí, por decirlo de alguna manera O bueno, las puedes cruzar muy rápido O sea, son cortitas Tienen un gran, gran, gran diseño Sí, ¿no? Según yo es esta Sí, claro Entonces ya Baja el nivel Y según yo puedo ir a otro lado Que no sé dónde Estúpido Ah, la otra dice que está Está abierta desde el otro lado, ¿no? Ok, vamos a ver Ayer, vaya, acabamos que no había nada, ¿no? Vamos a echarle velocidad a esto Ya me acordé que tengo esto Ok, la del tesoro Debería de ir de una vez, de hecho Creo que está acá de este lado Acá de las de acá Sí, porque Exacto Creo que aquí estaba inundado Ah, esta es la del piano Tengo que tocar toda ¿Cómo estaba el pedo? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Ya estoy recordando Sí, ya me acordé Creo que si no me recuerdo Ahorita vengo por ti, chiquitita Do, re, mi, fa, so Sí, creo que hay que tocar Las cuatro Notas al mismo tiempo Y con eso se abría Esa Exacto Que buena memoria tengo A pesar de que ya estoy viejo Rosetta Stone Ni tan mal Es en serio Bueno, no pasa nada Por lo menos ya tengo la llave Del baúl de los recuerdos Ah, no, 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 no Espera Era más fácil Sí, creo que era más rápido Desde acá Aunque haya lag Vamos a seguir Aquí está La del baúl de los recuerdos Aquí Hay que abrir una, ¿no? Aquí Estas dos Esta abre esta No, mejor sí pongo los Zero encounters Lo que vamos bien Ahí va la cosa La cosa es que Alba Nunca se había que abrir Todos O cerrar todos O hacer la cuestión Cactuar 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 No, mejor lock No, que es un magic Ah, sí Ah, es que Thornberry lo agarré muy pronto Ya me acordé Bueno, eso de muy pronto Es un decir, ¿no? Ah, entonces Eran todas abiertas Ah, ok Esta abre estas tres ¿Cuál abre aquella? No, entonces La que abre aquella es esta No, pero esta sierra esa Ya sé Perfecto Bueno, más o menos Bueno, ni tan perfecto Muy bien Soy Catoblepas Hola Catoblepas ¿Qué planean hacer los humanos Contra Contra mí? Uy, tundana Pobrecito Catoblepas Con razón Yo me había quedado Con la idea Que se llamaba Catoblepas No sé por qué De pronto Le cambiaron a Behemoth Pero supongo Que Catoblepas Nada más es esta versión Mira, si está Bien pechudo Bien locote Así Con su matota Bien largota Uno tiene Uno Pues Ahí va La cosa es calmada Ahora sí Yo creo que ya con eso Ya se muere Espero Fated Circle Ya, no Ya nada más me faltaba Ah, no Pero todavía me falta La llave De la armadura Dura, dura La armadura Ay Y me dicen Me hacen meteor Uy, casi lo maté O sea, te hacen meteor Ya nada más de final Qué desgraciadísimo, ¿no? Bueno Supongo que No vamos tan mal Después de todo Queridos hermanos Ya vamos aquí Ya no sé cuánto tiempo Llevamos Pero Pero pues ya llevamos Un ratón Un status attack Un elemental attack Con Alexander Vamos pues ya ahora sí Salvar A ver A ver ¿Quién fue Alexander, no? El que Aprendió algo Ah, pues ya Ya aprendo Lo que se linche El tercer forro del orto Pues creo que Entonces ya Pensé que me daban Algo más ¿Dónde consigo Entonces esa otra Llave? Ah, no he ido A la parte de abajo ¿Sí? Ah, sí Aquí ya vine Ya recuerdo No hay nada Ya solo me falta Aquella llave No hay más Ah, ya me acordé Uf, por poco Y la manqueo Ahí está Armory King Ahora Si bajas por aquí Según yo Había Algo más Alguna ¿Qué había? Ya no había nada O tendría que volver A subir el nivel del agua No, porque Ah, eso sí no me acuerdo Después lo busco Ah, pues de hecho Ahorita voy para allá ¿Qué son? También por allá atrás Podía haber llegado Y ya estaba abierto Ah, tan bueno Porque puedo volver a subir el nivel del agua O ya no Ah, de hecho sí Ok Ok Pues vamos a ver Perdón, pero es que ya Ya, ya estoy un poco Muy cansadón No mucho Pero un poco Un poco sí Ese es un zombie, ¿no? Eso es porque se debería de morir Con Como que falla ¿Por qué falla? Eso no tiene sentido Que falle Ah, cabrón Olvídalo Pensé que era un zombie Uy Ah, bueno Si que cure a Que cure a A Cell Estaría bueno Angelo Angelo rush O sea, Angelo Con prisa Eh, sí Gracioso Oh, bueno Por qué no puedo robar Nunca nada Uy, hasta lo maté Chica escura Rinoa Chiquita mamá Rinoa Ah, mira Un rune Arne Puedes ni tan mal Ah, sí Que ya después sale así De Así Ya bien cabrón Es muy No man Sí, ya me acordé Ah, es que es como de arena No está muerto O sea, no es un zombie Uy Ah, counter twist Órale A bailar el twist Ay ¿Y eso qué es? Ah Ya vi que es Tome la perrini Ah, de nuevo A bailar twist Mocos Como si no importara Silence Ahora me va a bailar Uy Ah, me da igual Demi no te mato Tampoco Ya se murió Pobrecito Y brilla Y toda la cosa Y hay En fuegos Y por aquí Por allá Y Chose to make you light On your feet Oh, miren Oh, miren Mi carta Oh, 42 Por Dios Blumtrend Thornberry Ok Eso que todavía me falta uno Mmm No, pues ya todos tienen última Gracias Gracias por nada Ah, está bien Summon magic Lo que quieras No, que summon magic Ni que nada Este sí Absorb Ah, sí Ese es bueno Expand Lock Este también Lock Muy bien Esta no era para nada Aparentemente no Pensé que también había que moverla o algo En serio no Bueno, está bien Ya, te creo Que no Obviamente ya no puedo ir para acá Porque ya está Inundado todo Ah, no, sí puedo Pero obviamente Bueno, vámonos Pues ahora sí Hice todo Solo me falta Un enemigo ¿Qué hay aquí? Cura No, no, no Cura en el En el castillo de Artemisa Por Dios Así que bueno Queridos hermanos Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Ya digamos que terminamos Casi la primera parte De este De este Último Castillo Bueno, del castillo de Artemisa Por supuesto Voy a hacer la prueba Para matar a Omega En una de esas Y la ando matando Así que por lo pronto Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego ¡Gracias!